Un gusto estar una vez más aquí en ¿Qué importa con Verónica Tusega? Eduardo Videgaray, muchas gracias compañeros. Fíjense que en un salón de clases, pues siempre hay grandes historias, ¿no? Sí, sí, como quedarte dormido en clase, pegar el chicle abajo de la banca, ver en las piernas a la mis... O el paquete del profe. Bueno, pero hay alumnos más creativos que hacen esto en clase. A ver. O sea, este carnal no sacó el sándwich, montó la tortería en el pupitre. Se le cayó su aguacate. Ahí se le escurre un poquito la quesadilla. No, se le desmoronó tantito el mazapán, pero no hay bronca. Pero mira, o sea, está cuchareando el aguacate en clase. Como un profesional. Me queda claro que es escuela privada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el señor lleva aguacate. O sea, hoy en día un aguacate va lo mismo que la carrera entera en el Conalep. Bueno, eso siempre y cuando sea con bendición. Claro, por supuesto. Y tal vez era clase de dibujo al desnudo. Y el profesor dijo, a ver, sáquense los aguacates. Estaba raro el maestro. Pero bueno, ¿viste el pan? Sí. Le gusta sin orillas. Es de los míos. A mí también me encanta el sin orillas. A mí también. ¿Sí? Y me recordaba una compañera que hacía negocio en la escuela también con sus tortas. Ah, las vendía, las preparaba y las vendía. Más bien las rentaba. Ah, bueno. Esa es la pubertad cuando descubres que los aguacates ya están madurando. Sí, que ya están listos para untarlos en las mejores teleras que encuentres. Y yo tenía una prima a la que le encantaban los aguacates. Ah, en su sándwich. En su cara. Ah, mascarillas. También, también mascarillas, ahora que lo dices. Y una vez a mí me expulsaron por prepararme mi lunch en el salón de clases, ¿lo puedes creer? Ay, ya, o sea, ¿pero qué tanto? ¿Todo por un sándwich? Bueno, estaba preparando birria. Ahora, casarse es una de las cosas más bellas que te puede pasar. Ay. Ay, se la creyé. Ay, en serio, me espantaste tu sexo. No, claro que no. Pero si tienes que casarte, ya no te queda de otra. Disfrútalo. Claro, así como hizo esta novia con su futuro esposo. Mira, llegó ese momento de quitarle la liga a la novia. Es una tradición. Pero no es la novia. Es el padrino. Y a este pobre carnal. Mira nada. No, 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 qué barbaridad. Restregándose en la pierna del padrino. Bueno, pues ese es el chiste, la guasa. Esa no es su pierna. Y va cada vez más arriba. Con los dientes. Pero ve la desgraciada de la novia. Y lo está disfrutando. ¿Quién lo está disfrutando más de los tres? No lo sé. La novia. Creo que el padrino, ¿eh? Él lo está dando todo, ¿eh? Mira, mira, mira. Y ahora los arrimones. ¡Ya avísenle que no es! Déjalo que capee al padrino. O sea, ya lo está bombeando en plena boda. Ese novio está inquieto. Y mira. ¡Qué bajonazo, qué bajonazo, pobrecito. Y lo peor no es que lo haya hecho. Lo peor es que el novio sí estaba viendo por una religión. Y apaluchó. Y después hicieron otra dinámica donde le puso una mascada de bolas. ¿En los ojos? No. Pero neta no se dio cuenta. No, o sea, la novia también tiene juanetes. Aquí demostramos que no hay novias feas. ¿Y a poco no sintió así como un bulto en la entrepierna? Sí, lo que pasa es que pensó que ella tenía una hernia en los testículos. ¿Y crees que esté mal? ¿Estas bromas así sin sentido? No, que yo me haya imaginado con el estaca haciendo eso. Casándonos. ¿Se van a casar? Es lo que les falta. Y luego ya en la fiesta, el padrino le bailó la víbora, víbora de la mar, pero sin la mar. ¡Tura víbora! Ahora entiendo, es que el amigo fue el padrino de cojín. Exactamente. Precisamente. Pero bueno, tener un perrito. ¿Tienen perrito? ¿Conocen a alguien que tenga un perrito? Sí, dos. ¿Está mal? ¿Tienes dos perritos? Dos. Tener perrito trae alegrías a casa, trae seguridad. Y también unos pastelotes. Ajá. Pero tenga cuidado porque un perro puede llevarle esto a casa. Ay, Benito. Hijo de tu puta madre. ¿Benito? ¿Qué hiciste, Benito? ¿Qué hiciste, Benito? Cuéntanos. Pinche perro desmadroso a la vez. Benito, es neta. Dile, Benito, contesta. No, hombre, cabrero. Neta que contigo. ¿Ya te viste cómo estás, loco? Sí. No, hombre. ¿Qué hace menso? Pinche Benito, p... Ejo. Eh, Jesucristo de Nazaret. Puro pinche caño. Pura pinche mierdota. Sí. ¿A dónde vas? ¿Ya se aburrió de ir majaderías? Sí. Hombre, pinche Benito. Bueno. Hijo de tu puta madre. Qué grosera. Pobre Benito. Qué sucio, ¿verdad? Hombre, eso se ensucia. ¿Te estoy hablando? Ya, ya, mándale a la goma a la señora esta. ¿Qué pasa, Beti? Ah, mira, lo que más me impresiona es lo sucio que tiene el hocico. Sí, hombre. La señora. Ese es el famoso Benito Cabas el peludo. Benito Cabas el peludo y sucio, en este caso, ¿no? Y yo así, así, Guadito, regresaba yo de mis fiestas de la prepa, ¿no? Vive el viernes y volví el viernes enlodado, oliendo a sexo, drogas y rock and roll. Ah, ¿te caes? Ya, 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 tranquilo. Bueno, a rock and roll. Bueno, a drogas y ya, ¿ok? Y enlodado. Solo esta mujer y yo somos capaces de decir tantas groserías sin usar conjunciones. Cierto. Bueno, no, también está Fernández Noroña. Ah, sí. Yo siempre he dicho que hay que saber en qué colonia estás antes de explorar la coladera. Sí, más vale. Porque el perrito le puso cara a la señora de... Tú has de oler, bien bonito, pinche gorda. Eduardo, ¿cómo sabes que es gorda? Se oye. Sí. Se oye que tiene unas lonjas deliciosas. Ya me estaba perdido. Pero bueno, por ahí dicen que el pueblo es sabio y noble y bueno. Y que por eso hay que preguntarle al pueblo. Y vean lo que respondió este caballero acerca de la corrupción. Chato, más. ¿Para cuál es el Chato? Ya sé. Chato, pero tenía que comentar algo. Próximamente que salió un estudio que menciona que México es uno de los países más corruptos. ¿Tú crees eso? Bah, vale madre que sí. Y luego en el mismo estudio decían que consideran que los políticos son los más corruptos de los corruptos. Y son los más ratos de todos. La neta. Ahora preguntamos otra cosa, pues. Sí. Oye, ¿y qué idea se te ocurre que podría funcionar para que se acabe eso de la corrupción? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. El que vaya entrando se va a ir yendo y así se va a ir yendo. Cuando todos quieren agarrar huesillito, pues vaya. Impresionante. Y ante tal despliegue de conocimientos, este analista político, hoy en día ya conocido como el Chato, se ha hecho sumamente famoso. ¿Viene usted? A ver. Cuando sales a la calle o llegas a un lugar, ¿no se acerca la gente? Sí, dos, tres que conocen. ¿Qué tranza, Chato? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué dicen guasones o guasonas? ¿Todo bien, güacha? Y luego salen con que les diga, a ver, pues, pregúntame otra cosa, pues, y una vez, ¿qué vas a ir para allá? Y vale, madre, que sí, pues, es que eso para mí es algo, o sea, neta, se ha curado. ¡Vámonos! Bueno, de hecho, cuando llega a su casa, sí le dice a su mujer, ¿no? ¿Vas a querer o se los echo al perro? Eduardo se dice, se lo echo al perro. Bueno, es que a lo mejor tiene sus costumbres muy raras. El Chato le gusta cubrir a su perro de gloria, ¿no? Ah, claro. Y cuando su esposa le dice, ¿vas a lavar los platos? Y él dice, a ver, pregúntame otra cosa. Y le preguntaron que si entraría a la política y dijo que no. Que a él sí le gusta trabajar. Claro. Dicen, es más, que Morena ya lo quiere, pero no tiene carrera, y por carrera me refiero a que él no estuvo en Garibaldi. Es que el Chato, neta, es como dos caguamas y un toque de mota. A nadie le cae mal. Claro, nunca. Es tanta su popularidad que ya está en una obra enorme. ¿En una obra? Sí. ¿En los miserables? No, ¿en una obra de un centro comercial? ¡Claro! David Páramo, lo vengan, el padre del análisis superior, sale con Silvio Gómez León. Pues no está, está de vacaciones. Ajá. Pero no importa. Tenemos al padre del padre del análisis superior, que nos comparte uno de los más grandes secretos que existe. ¿Quiere usted ser millonario? Sí, claro. Aquí está la forma de ser millonario. Rápido, ponle atención. Hola, muy buenas. Esto es un tutorial para todo el mundo sobre cómo hacer fortuna lo más rápidamente posible. Siguiendo estos pasos, tenéis un 99% de en poco tiempo ser millonarios o multimillonarios. Muy bien. Bueno, el secreto está en guardar dinero. Si tú, por ejemplo, el primer año guardas, por un decir, en euros, 10.000 euros, tú pasan, al pasar 10.000 euros cada año, tú los vas guardando y en 10 años tienes 100.000 euros. ¡Cierto! Es verdad, ¿eh? Son 100.000 euros. ¿100.000 euros? Cuanto más cantidad tú vayas guardando, más dinero puedes tener. O sea, si tú guardas, por ejemplo, pongamos, un millón de euros en un año, pasando 10 años, tienes 10 millones de euros. Pasando 10 años, que pasan 20 años y guardas la misma cantidad, tienes 20 millones de euros. Con 20 millones de euros, señores, una persona es millonaria. Pues así sucesivamente, cuanto más sumes y más guardes, más dinero tendrás en más poco tiempo. Básicamente es eso. Este hombre debe ser el asesor de Carlos Slim. Claro. Y este genio también dijo que hacerte rico es de metas. Y entre más metas, más rico. ¡Claro! Apúntalo. Y también dio otros consejos prácticos de la vida. Dijo que para evitar el insomnio, hay que dormir. ¡Claro! Así. Y perdóname, que lo mejor para la comezón es rascarse con un vibrador. ¿Qué? Por dentro. Y es verdad, en este momento yo lo estoy haciendo. Y ya, se me quitó la comezón del duodeno. ¿Quién le enseñó economía a este tipo? ¿El PRI? ¡Claro! Entonces, sí. Otro consejo que ofreció este intelectual para ser millonario fue, intenta nacer en una familia rica, para no perder el tiempo trabajando. ¡Claro! Es lo que pasa cuando estudias economía en línea y no tienes computadora. Sí, hombre. Él iba a ser millonario, pero se fregó la rodilla. Ah, con razón el vestir tiene tanto dinero. Ha ahorrado sus 347 años de vida. Así sí dan los números. Claro, eso explica todo, maestra. Y al regresar. La rueda, rueda de San Miguel. B. ¡Same mucho! O C. Bien que estoy afuera. ¿Sabes qué? Felicidades por el nacimiento de tu pequeño. ¿Sí? Déjame ver, Ernesto. Te voy a superar un poquito más y que te lo dejo para siempre. Te pasas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Digo, perdón, feliz cumpleaños. Ah, bueno, feliz Día del Niño. Sí, sí, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos ustedes. Días de las Madres. Sí, de los inocentes. A la Madre, felicidades. Y de los inocentes.